hola que tal como están viciosos de esta oportunidad de apertura de cristales de 7 estrellas épica por ahí también de 6 he juntado pero no he entrado durante cinco meses en el juego pero hoy día es un día muy especial es mi cumpleaños viciosos un día como hoy y cumplo bueno ya base 3 ok y quería hacer una apertura hace un rato le dije que hace cinco meses no entrar al juego es verdad pero estoy en una alianza hace más de tres meses que no me votan no juego nada sólo entro en las noches sólo para reclamar los premios si me voy esta alianza no me votan dentro a guerra gesta nada ahorita no sé nada del juego la verdad no sé nada ni qué personajes hay el motivo es porque también estaba fuera de trabajo otro motivo de que no me daba tiempo para grabar la verdad venía cansado entonces prácticamente son cinco o seis meses desde diciembre el año pasado que el último vídeo de apertura y bueno lo bueno que sí estoy bien de salud estoy todo muy bien solo que no me da el tiempo de hacer esas aperturas pero también les quiero comentar viciosos de que podemos hacer otras cosas no sé a ver aparte del juego de marvel no sé qué puedo hacer otro segmento y no sé a ver otro juego puede ser vicioso por ahí comentando aquí en el vídeo el futuro es hoy hoy es que nico juega tal juego posiblemente lo haga y a ver qué más puede ser quiere hacer en este canal no sé si sería bueno reaccionando a vídeos no se puede ser no se le mandan los vídeos en el grupo yo lo junto y reaccionó un vídeo gracioso no sé pero marvel siempre va a estar ahí no la apertura por ahí pero hay que hacer otras cosas no estoy más o menos dando ese tiempo para editar editar es muy complicado para mí pero me gustaría hacerlo no o hacer otra otra otras cosas diferentes aparte de más bueno ya vamos con todos viciosos y saludos a todos los que están ahí ya sé que me extrañaba si lo sé lo sé porque mucho más escrito bueno a ver tengo cristales como pueden contemplar hoy que no tengo allá tengo para abrir como no sé cuántos cristales acá sale wow tengo bastante para abrir así que veremos qué sucede estoy un poco nervioso vamos a abrir 5 y un 7 no espera 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 creo que el tío cada uno nos regaló yo entraba en las noches para reclamar 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 tengo cristales de banquete mayor vamos a abrir eso es del año pasado la verdad estos cristales de 4 a 7 estrellas guau y estos cristales romance del par a 10 valentín guau y yo ni yo ni compré un cristal no 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 tengo bueno 246 mientras me ha regalado eso ni ni por acá vicioso que tengo la verdad como les digo solo reclamar premio la verdad nada más no no tengo que comprar yo creo que me compré uno de 7 bueno era mi imaginación ok entonces es que habito estos cristales como les dije comenzaba con estos cristales del año pasado que vamos a ver acá te pueden salir personajes de creo que de 5 ahora me ha ganado a mí me ha ganado me ha ganado una mala palabra vale que son estos cristales arma X no eso sí es de cáncer de cáncer porque no hay más no arma X wow nunca le he tenido este personaje me gusta siempre lo que lo he querido tener de 7 digo de 6 no sé si hay de 7 estrellas la verdad No estoy enterado Pero bueno Arma X Mi reacción Viciosos Les comento algo sobre el tema De que estaba abriendo los cristales Que me regaló Cabán Hace un rato los mostré Pero no lo grabó Entonces abrí como más de 8 cristales Aquí lo vamos a ver Alianza La verdad no sé por qué no grabó mi capturadora Pero bueno Estas son las personas que me salió Se acuerda que abrí Escogí diría Arma X Aquí está De ahí abrí Todos esos cristales que me dio Cabán Ángela Me salió por ahí Fénix Medusa Esos cristales que me regaló Y abrí también otros 3, 4 de 6 estrellas Que me salió este personaje nuevo Que no sé quién es Pero bueno Viciosos La verdad no lo pude grabar No La capturadora no sé qué pasó Como tiempo no grabo Se cortó Bueno Ok La cosa que ya junté viciosos El cristal de Sí Para un 7 estrellas Es muchísimo Estos 6 que queda Tengo acá 6 más 2 8 Lo voy a hacer una apertura aparte O junto a unos 10 Ok Entonces Empecemos con esta apertura De 7 estrellas Gliadador Wow Ahí era más antiguo Pantera Antiguo Pantera El puerco es nuevo No me acuerdo Foto Bugs Wow Qué bonito ese personaje A ver Me gusta ese Bugs Ojo Puede ser que me salga Puede ser No sé Depende del tío que va Guau Qué personaje Chévere A ver Bugs Bugs Nunca lo he escuchado Hiciendo la verdad Bueno Ustedes Ustedes deben tener más suerte Yo creo que sí Voy a volver con las aperturas De suscriptores Puede ser vicioso Por ahí A ver Ahí lo picamos Ya Yo acá Muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Este personaje Warlock De 6 estrellas Tengo rango 4 Rango 4 Guau Qué buen recibimiento Y que acaban Después de 5 meses Ojo Me quedé Impactado La verdad Warlock Guau No lo puedo creer No lo puedo creer Es un personaje OP Hoy en día Bueno ya sé que no he entrado al juego Pero este personaje Inmunivernamiento Hemorragia Es Quema poderes Armadura Guau Es Un personaje Chévere Es un personaje OP Señor Qué suerte tienen algunos Que vicioso Mira Ahora Eso sí Creo que voy a volver Mira Eso que no he entrado Y no he abierto Una junta de cristales De 7 estrellas Tengo 8 cristales 8 8 personajes De 7 Y tengo al guión Warlock De ahí otro bueno De 7 Que le podemos Concer acá Guillotine Rocket También Catania También Mango También Bueno Atum No sé Iron Man No Y Máquina de Garra Peor A ver Vamos a ver Acá pongo Los nuevos personajes Ah Harina No lo conozco Bush 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 De la película Creo De ahí Lo demás Si me acuerdo Que estaba Cuando estuve jugando Destructores No lo tengo Qué vacances De ese destructor De ahí Hay varios personajes Que lo han integrado Acá De 7 estrellas La verdad Hombre Lobo Wow Interesante Ah Sumar Bastante De 7 Pero ese tal Box Me loqueó Bueno Viciosos Con esto Estamos Culminando Lo que viene A ser Esta pequeña Apertura Épica De 7 Estrellas Más que nada Lo hacía Porque quería Verlo a ustedes Y como les digo Hoy es mi cumpleaños Y lo estoy cerrando A ti todo Tranquilo En casa Con la familia Y bueno Espero que lo pasen Muy bien Mis hijos Hoy día Mañana Día de la madre A ustedes Que tengan su mamá Vayan a visitarlo Un fuerte abrazo A todos Qué agradable sujeto Y qué personaje Te salió De 7 estrellas O de 6 De 7 más que nada En la caja de comentarios Se viene apertura De 6 Épica Espero que sí Bueno Estoy vivo Nos vemos Te pasas Amigo Te pasas